La fiscalía dice que el siguiente acusado será el vocero de la compañía Dick Harper. ¿Qué? ¿Acusado? ¿Acusado? Eso no se vale, te obligaron a ir a ese programa. ¿Oíste lo que dijeron, Jane? ¡Me van a acusar! Pero solo dijiste lo que te ordenaron. ¡Acusado, Jane! ¡Acusado! ¡Me van a acusar! Todo estará bien, tranquilo. ¡Cielo, Dick! ¡Acusado! ¡Cielo! ¡Me van a acusar! Tranquilo, no pueden. Solo cálmate. ¡No puedo! ¡Me van a acusar! ¡Acusado! ¡Me van a acusar! ¡Acusado! ¡Me van a acusar!